La niña va a decir ahí dentro de Trobe, compañero, se deja arrancar. Un vaso de porcelana se volvió marihuanero. Hoy es vaso desechable, Trobe, Trobe, compañero. Muy buenas tardes, Pereina. Quiero cumplir una hazaña. Y es que desconquistar esta tierra más de caña. Ya regresó el festival, más no regresó la gente. ¿Qué pasaría piquiña? ¿Será que andarán de puente? Es que Dios andan de puente. Se lo explico, compañero. Que se vengan a gozar. Oyele, qué cafetero. Sin embargo, ya llegaron. Más de alguien ya llegó. Debe ser porque piquiña el eclipse ya pasó. Pero se llegó la tarde para cumplir este sueño. Y si quiere, lo atendemos. Y si quiere, lo atendemos con agua ciencia, yo que yo. Hoy me ha atendido. Hoy me ha atendido la gente como el mentiroso Juan y todos estos colegas que aquí presentes están. Piquiña. Es que si usted me habla de esta tierra peregrana, pues este es el orgullo de la mujer colofiana. Piquiña, aclárame algo. Piquiña, aclárame algo. Probando usted me responde. De acuerdo a su apodo. Piquiña, aclárame algo. Piquiña. Es piquiña en el cacao. O sea que ahí hay sinergia. Es piquiña en el cacao. O sea que hay ahí sinergia. Póngase pilas, compadre, que eso de pronto es alergia. Mancho le dijo cacao, si me pica no me asusta Es que esa piquiñita, yo le cuento que me gusta Es que la piquiña gusta, esa droga fue sutil Si la piquiña es de un pobre, eso ya es carranchil Y yo te pregunto a vos, aquí que estamos hablando Y si te pica atrás, a vos quien te está pensando Si a mi me pica atrás, yo le respondo veloz No tengo la menor duda que me estás pensando vos Gracias Venía la más buena Me quedé con la duda de que quería decir Como que me estás pensando vos Ahí es donde a mi no me gusta que se acabe la tanda Porque es que uno dice bueno y entonces Entonces señores del jurado Vamos a llamar a dos participantes más Esto está muy bueno Un saludo muy especial para la participación musical de Meli Hernández Ya está por ahí la amiga muy pronto Vamos a tener la mentalidad Cuando esto esté así Ténganme ahí ¿Sí? Quien viene al escenario señores del jurado Si es tan amable A debatirse Bueno La lista que nos han dado Han subido 13 probadores al escenario Por lo tanto hay uno que queda no En este momento es el número 13 El probador de acera Sube al escenario